Los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública lograron detener a dos asaltantes después del robo a un cuentaviente bancario por la cantidad de 120 mil pesos. Elementos de esta corporación hicieron la detención de dos personas que fueron señaladas por la parte afectada de haberlos despojado de la cantidad de 127 mil pesos que habían retirado hacia unos momentos de una sucursal bancaria ubicada en Paseo Durango. En ese sentido, comentarles que nos llegó el reporte de parte de C5 de una manera muy pronta. Nuestros operativos que ya tenemos implementados o los aros de seguridad que tenemos de manera permanente en toda esa zona se dio una pronta respuesta entablando de inmediato comunicación con la parte afectada, la cual de inmediato aborda a una unidad de nosotros. Hacemos el recorrido por donde se fueron los presuntos responsables, topándolos un poquito o encontrándolos un poquito más adelante. De inmediato la parte afectada lo señala, otra persona al percatarse de la presencia de la unidad emprende la huida corriendo y también es alcanzado y son señalados ambos por la parte afectada de haberlos despojado por la cantidad que les mencioné. Estas personas serán puestas de manera inmediata a disposición del Ministerio Público. Voy a hacer mención que en el momento no contaban con el dinero ninguno de ellos, pero le digo, bueno, ya la investigación le corresponde a otra instancia. El dinero robado sería destinado al pago de nómina de una empresa textil ubicada en la colonia Luis Echeverría. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones que den con el dinero hurtado, además de definir el sistema de operación de los asaltantes. Esta persona ya se había retirado de la sucursal, ya tenía una buena distancia. Esto ya fue en predio Arboledas y Prolongación Pino Suárez, ya casi estaba llegando a su domicilio al momento de hacer un alto. Es sorprendido por la persona que baja de la motocicleta, forcejea por ahí con él y es despojado de esta cantidad de dinero. Tenemos entendido que sí hubo por ahí un arma. No doy más especificaciones, por lo mismo hace crecer la investigación, pero ellos ya se lo dan a conocer la autoridad correspondiente. Es posible que lo hayan venido siguiendo, que desde el momento en que hace el retiro de dinero o probablemente pudieran haber sabido que iba a retirar esta cantidad. Le digo, nosotros en el momento de la detención no encontramos ninguna cantidad de dinero, actuamos únicamente por el señalamiento de la parte afectada. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.